Si estamos todos para hacerles la presentación de este libro, a ver, no nos falta un paciente, ¿para qué sé? Pero, acá ahí está Olga, Leandro y el doctor César Graff. A ver si podemos ver si estamos a esperar. Bueno. Bueno, no aparecerá. Vamos a empezar, si no tenemos la paciente. Aparentemente está, no la veo, pero me dice que está en el... Hola. ...a la última etapa de esta gran jornada. Quiero agradecerle a todo el comité de pacientes la realización de este simposio y el haberme ayudado estos dos años. Así que, bueno, una cosa más que vamos a presentar, este es mi último evento como presidente. Así que, es un gran honor para mí presentar el libro de los pacientes que han hecho con tanto cariño una puesta en escena de las cosas que han vivido durante la pandemia, las cosas que tenían para decir, y a nosotros nos pareció muy bien editarlo y poder presentarles este libro. Gracias. El comité de pacientes. El comité de pacientes me ha honrado con el prólogo, con la primera parte, a quien le estoy agradecido, pero todo esto ha sido obra del comité de pacientes y le agradezco mucho. Gracias. Así que, bueno, vamos a la presentación del libro. Gracias una vez más a todos, a Tini y a todos los amigos que me han ayudado en el comité de pacientes. Bueno, Dora. ¿Podemos dar vuelta las hojas o no? No sé ustedes. Sí, podemos. Este es el libro que les cuento que nace la idea originalmente de la doctora Olga Leal de Tucumán, cuando me dijo por qué no le decimos a algunos pacientes nuestros. Estábamos en un grupo, en un curso con los pacientes expertos que realizamos con el doctor Leandro y con Olga, así que algunos de nuestros pacientes le dijimos para hacer una prueba. Así que después nos empezaron a llegar algunos cuentos. Recurrimos al resto de nuestros colegas del comité de educación a médicos y también nos mandaron algunos cuentos. Y bueno, decidimos, acá estamos, vamos a recopilarlos. Tenemos 29 puntos. Fue una prueba piloto, en realidad, que nos gustó mucho porque son historias que salieron realmente en ese momento lo que sentían nuestros pacientes. Así que queríamos compartirla en este día. Y así es como que van a poder verlo próximamente. Lo vamos a poner en Reuma Quién Sos. Y la idea original era hacerlo en papel en nuestro congreso, pero bueno, no fue así. Así que esta es la forma de compartirles este pequeño libro con el libro dentro de nuestros pacientes. Así que le voy a dejar a Olga que pueda contarnos a ver cómo nace esta historia. Bueno, hola a todos. Muy contentos. Llegó el momento de esto porque ya que la ciencia es arte, esto también forma parte. Y este pequeño libro es una contribución de personas que viven y sienten su enfermedad crónica, pero que creen que hay algo mejor. El objetivo de este libro ha sido acompañar a los pacientes en tiempos de pandemia. Por eso quiero mi agradecimiento a cada uno de los que enviaron sus historias, sus testimonios, sus poemas, porque sé que muchos se van a ver reflejados en esas historias y que los disfruten. Además, la tapa también es de una, es la pintura también de los pacientes. Pero esto no hubiera sido posible, esta idea y esta producción, si era una persona que nos acompañó en la tecnología, que además de saber de ciencia, sabe de arte. Y realmente pudo plasmar e interpretar cada una de las historias, porque cada una está acompañada de una foto. Que el doctor Leandro Ferreira, a quien agradecemos, realmente pudo interpretar el sentir de esta contribución de los pacientes a la pandemia. Así que Leandro, muchas gracias por esto, por acompañarlo con algo que vos sabés hacer muy bien, que es la tecnología. Gracias al comité, también que acompañó la idea. Y al doctor César Graff, un gran abrazo de todos los del comité que lo acompañó, que nos acompañó realmente, incondicionalmente, con su idea y lo vamos a extrañar. Leandro, te dejo que nos cuente un poquito cómo fue plasmar esta idea. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que a mí me tocó interpretar todos estos cuentos. Y la verdad, uno se emociona leciendo cada uno, porque ve la vida misma de nuestros pacientes y darle una imagen a cada uno de los textos que vimos, me resultó apasionante. La verdad, los sentimientos que tiene, lo que quieren mostrar, las palabras de fe, la palabra de confianza, cómo ellos viven. Y después, al final, una pequeña reflexión de cada uno de los participantes del comité, también fue realmente valioso. Así que le entregamos esto a los pacientes en forma de agradecimiento. Le entregamos esto al azar, también para que vean que este trabajo en conjunto entre médicos y pacientes da sus frutos. Y también te lo dedicamos a vos, César, que nos acompañaste un montón a nosotros. Así que este libro es un puntapié, es un puntapié de varios que podemos seguir produciendo y seguir trabajando. Seguramente de la parte de los pacientes va a haber algunas palabras. Tini, todo tuyo. Sí, gracias Leandro. Mi nombre es Tini Jordán, soy paciente con artritis reumatoidea desde hace más de 50 años, toda una eternidad. Cuando me invitaron a participar del libro, con poesías, cuentos cortos y relatos, realmente me pareció una idea muy maravillosa. Porque era una manera de darnos a conocer y de que ustedes supieran realmente por lo que nosotros también estábamos atravesando. Aunque en ese momento puntual, todavía muchos de nosotros no teníamos un conocimiento total de lo que significaba una cuarentena en tiempos tan difíciles. Pero lo lindo de esto es que fue una manera de que ustedes nos conocieran un poco más, de contarnos que queda plasmado en esta historia. No fue tan corto como pensábamos. Estamos aprendiendo todavía a seguir. Es todavía que esta prueba piloto vuelva a ser una cosa que se repita. Muchísimas gracias por la idea. Ha sido realmente maravillosa. Pero no me quiero alejar de la pantalla y de este espacio que me dan sin antes decirle al doctor César Graff que todas las asociaciones de pacientes, querido doctor César, nos ponemos de pie para hacerle un gran aplauso y despedirlo con este aplauso. Porque créame que nos ha marcado todo este tiempo que usted estuvo al frente del azar. No han sido tiempos fáciles, han sido tiempos difíciles. Hemos aprendido a usar la tecnología para estar en contacto. No solamente hemos aprendido durante su tiempo como presidente del azar, más sobre nuestra patología a través de todas las charlas que nos estuvieron dando, sino también nos enseñaron a trabajar en grupo, a trabajar en equipo. Se tomaron el trabajo y el tiempo. Usted, todo el comité educativo y los profesionales que lo acompañaron a darnos un espacio para empoderarnos como pacientes. Nos han brindado muchísimas herramientas nuevas. Créame, doctor César, que lo vamos a extrañar. Que de pie y con la mano en el corazón, todas las asociaciones estamos inmensamente agradecidos a usted y a su equipo. Han sido tiempos difíciles. Trabajar en pandemia no ha sido fácil. Hemos tenido que aprender mucho. Nos despedimos con el corazón. Le vuelvo a dar las gracias, pero créanme que no se va a liberar muy fácil de nosotros. Vamos a seguir consultándolo para muchas cosas. Vamos a estar siempre presentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias a todos. Bueno, Timmy, fuiste la paciente que transmitiste la voz de todas las asociaciones. Y realmente nosotros queremos terminar diciendo que este libro, como ya lo dijo Leandro, es un homenaje y lo queremos dedicar al doctor Graff. El doctor Graff que tuvo dos años en su gestión, ahora abandona la presidencia para ser el expresidente de la Sociedad Argentina de Rheumatología. Y estos dos años de gestión nos ha brindado un apoyo incondicional al Comité de Educación a Pacientes. De modo que, como dijimos todos, lo vamos a esclarar. Y realmente, César, has dejado una gran huella y esto no lo vamos a olvidar por el espacio que nos brindaste en estos dos años de gestión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y les voy a contar que esto es justamente una prueba piloto. Vamos a poner este libro y vamos a dejar una dirección para que todos los pacientes que quieran enviar un cuento con las condiciones que vamos a poner, lo van a poder hacer porque vamos a ponernos como objetivo hacer algo más importante para el próximo Congreso de diciembre de este año. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a los que quedan, que han estado desde la mañana. Y no sé si querés dar algún último mensaje. Te queremos mucho, César. Bueno, gracias. No, no, no. No puedo hablar. Gracias. Gracias a todos. Ustedes merecen todo esto. Gracias a vos. Un aplauso muy grande y les agradecemos muchísimo a todos los que han estado en este simposio, en estas charlas a la comunidad. Y esperemos encontrarnos ya en el taller nacional, que está todos los sábados a las 11 horas. Y bueno, continuaremos con todas estas charlas a la comunidad, que nos dan mucho placer realizarlas y que las puedan disfrutar. Hasta luego y que tengan una muy buena jornada. Gracias. Muchas gracias. Gracias, César. Muchas gracias, César. Muchas gracias, César. Muchas gracias, doctor. Gracias, César. Muchas gracias, César. Es el nombre de todas las asociaciones. Que lo merecen. Gracias. Bueno, un beso. Gracias. Un beso. Un beso. Beso grande. Gracias. Chau, chau. Un beso. Un beso. Un beso.